Ya os he hablado de esto antes. El mejor jugador de ellos es Boyle, el número 15. Su promedio es de unos 20 puntos por partida. Woody, quiero que lo marques muy de cerca. Tendréis que procurar presionar en toda la cancha. No dejarles ni un solo momento para poder compensar la altura. Hickory, ya es hora de empezar el partido. Avisaré al reverendo. Bien. No voy a pronunciar ningún discurso, solo quiero... daros las gracias por estos meses. Han sido muy importantes para mí. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Sí. Hemos de ganar este partido por las escuelas pequeñas que no han podido llegar hasta aquí. De acuerdo. Yo quiero ganar por mi padre. Hemos de ganar por el entrenador. Él nos trajo hasta aquí. Gracias. Para Dios que está en los cielos, es exactamente igual bendecir a toda una multitud o únicamente a unos pocos. La victoria en cualquier batalla no estriba en las multitudes, sino en la fuerza que viene del cielo. David introdujo su mano en la bolsa, sacó una piedra y la lanzó, y golpeó al filisteo en la cabeza. Y este cayó al suelo. Amén. Os quiero a todos.